Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy con mando nuevo, con el mando que suelo tener para la tablet. Y vamos a ver si este no me da los problemas. Aparentemente no se mueve solo. Link. Así que es un punto victorioso para mí. Vamos al punto en el que tenemos que estar. Vamos a estar en el santuario este, por así llamarlo. Que no quiero. Activamos esto. Guau cómo vibra este mando, en comparación con el otro. La verdad es que este mando está muy bien. Tiene los gatillos muy tal, tiene las teclas aquí atrás de estas configurables. Se ha abierto. Vamos, tenemos que romper esas gororrocas rojas y rescatar a Zelda. Vale, algo tenemos que hacer aquí. No sé por qué este es el simbolito como de persona de fuego. Se viene, ¿eh? Fua, vaya pedazo de gororroca. Oro roca. Lo que tenemos aquí. Se viene monstruito complicado, ¿verdad? Embestida. Bueno, como se va a venir un pichito, vamos a curar, ¿no? En medio de la batalla no quiero perder mucho tiempo, así que vamos a intentar comer ya suficiente. A ver, esto prefiero cocinarlo. Esto también, pero... Igual tengo mucho de estas. 87. Me faltan tres corazones, eso es un fastidio. Vamos a dejarnos así. No tengo aparentemente nada que pueda hacer aquí, ¿no? Golpeando dos veces. Se desmonta esto. ¿Dónde se ha metido Zelda? Tenemos que romper eso. Venga. Un goro golem, diría yo. ¡Venga! ¿Y cómo se llama esto? Con marrocoso. Vale. ¿Vale? Efectivamente, tengo que romper las cuatro patas, montarme y golpear. Vamos a rompérselas. ¿Tengo que goro escalar aquí? Mierda. ¡Y no le he dado! ¿Puedo goro escalar? A ver, le hemos roto una pierna. ¡La otra va a explotar! ¡Apártate! ¡A la otra! 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 ¡Qué arma tengo! ¡Qué arma tengo! ¡Qué golpe mucho! ¡Tengo esta! ¡Vale! ¡Tres golpes y salimos! ¡A la otra! ¡Venga! ¡Cárgate! Primera fase completada A mí a dónde me has tirado Claro que tengo Goro cuidado amigo A ver dónde estás tú Vamos a tirar esto por aquí que le golpeé Estaba muy lejos me parece a mí Mierda Me he liado No le doy Vale Más bombas Lánzame contra ellas Y Venga me he quedado Una flechita que darle A ver dónde está el tío este Va Lo he lanzado fatal Mierda Justo se movió Pues macho A ver vamos a lanzarte bien Ahí ¿Lo he dado? Pues macho Ahí no le da ¿En serio? Al fin Tío ¿Cuántas flechas he lanzado ahí? ¿Diez? Se vendrá otra Tercera fase yo creo ¿No? Otra barrita entera Tiene que venirse No creo que sea tan Tampoco ¿No? Hombre parece que sale Uah está vibrando el mando Lo que no está escrito No quiero omitir esto Un corazoncito más Vámonos Estupendo Estupendo Y maravilloso Diez minutitos Ese es el simbolito Que llevaba Zelda en su colgante Si me recuerdo mal Voy a coger el contenedor De esto Que no sé si me recupera La de vida Vale Ya tengo dos líneas A ver Que animachone Tenemos No sé si se ha escuchado Eso en el micro Lo que ha vibrado Encima de la mesa Mi descendiente Junovo Por cuyas penas Fluye mi misma sangre Tu voz me suena Entonces ¿Eras tú Quien nos hablaba Todo este tiempo? En efecto Soy tu antepasado Lejano Soy un guerrero Que prestó servicio Al primer rey De Hidule Un sabio Capaz De controlar El fuego Tus ataques Usando tu cuerpo Como arma Son excelentes Se nota Se nota Que desciendes De mi Eres el orgullo De los Goron El monstruo Al que habéis derrotado Quien corrompió A la tribu Por medio De los rocomuslos Era un enviado Del rey Demonio Había recibido Órdenes Muy concretas Debía impedir Que te hicieses Con esa gema La piedra secreta Pero Y eso ¿Por qué? Si Imagino Que estarás Muy confundido Y por eso Quisiera Hablarte de algo Sobre la denominada Guerra del Destierno Y el destino De nuestra tribu Estos hechos Ocurrieron En el pasado Muy lejano Cuando el reino De Hyrule No había hecho Más que dar Sus primeros pasos Un buen día Sin previo aviso Apareció Un ser marigno Que ansiaba A toda costa Destruir el reino Se trataba Del rey demonio Su suerte El primer monarca De Hyrule Raul Decidió plantarle Cara junto conmigo Y otros Cinco valientes Guerreros Ok claro Si solo veis cinco Nos proporcionó Unos valiosos objetos Con los que enfrentarlos Al rey demonio Eran las piedras secretas Valiosos artefactos Que amplifican El poder De sus portadores Como sabio del fuego Participé en la batalla Al lado de los otros guerreros Portando mi piedra secreta Sin embargo El enemigo Era muy poderoso A pesar de embestirlo Con todas mis fuerzas Era capaz De repeler Mis ataques Su poder No conocía límites Resignado El rey Raul Llegó a la amarga conclusión De que era imposible Vencer al rey demonio Fue entonces Cuando decidió sacrificarse Para confinarlo Y poner fin Al conflicto Esa fue La guerra del destierro La guerra entre seis Los demás sobrevivimos Y pasado cierto tiempo Una persona vino a visitarme Con una petición Quería que los dos Cumpliesen con su destino Era una de los seis sabios La sabia del tiempo El rey demonio Regresará Cuando la barrera se quiebre Cuando eso ocurra Link va a necesitar Toda la ayuda posible Para derrotarlo Te lo ruego Préstale tu poder El poder de los Goron Para controlar el fuego Al instante Supe exactamente Lo que me correspondía hacer Nuestra tribu ansía Vencer al rey demonio ¿Te puedes Lejos has escuchado eso? Cuando ese indeseable Resurja El sabio del fuego También despertará Tanto él Como la tribu Lucharán Al lado de mí Ahora ya conoces La historia Sobre el conflicto Y el destino De nuestra tribu Gracias a tus esfuerzos Ciudad Goron Vuelve a estar a salvo Sin embargo El rey demonio Regresará Y un ovo Mi descendiente Te ruego Que aceptes La piedra secreta Y que mantengas La promesa Que le hice A la sabia del tiempo Cuando llegue La hora Del combate Decisivo Lucha Se está moviendo El mando Chaval Uy De modo que Mi destino Es Goroluchar A tu lado Quiere que herede La piedra secreta ¿En serio? Yo No soy Ni de lejos Tan imponente Como mi antepasado Pero Si dudo ahora Jamás me lo perdonaré No Tengo que estar A la altura Lo demostraré Lo demostraré Y le ponen un cinturón Y todo Para que luche mejor Soy el sabio del fuego Mira el gran poder Que tengo ahora Me cede El espíritu Este Entiendo Link Trae el agoromano Yo Junobo Sabio del fuego Me comprometo A luchar A tu lado Aquí tienes La prueba De mi promesa Vale, 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 vale Voy a poder usarlo Cuando quiera Esos cuernitos Esos cuernitos Son la bomba Chaval Voy a tener Las 5 gemas Del infinito Las 5 gemas De Zelda Con ese anillo Podrás usar mi poder Siempre que lo quieras Te juro Que haré Todo lo posible Para estar A tu altura Y ahora Regresemos Entiendo que ya no saldrá A la oscuridad Del volcán ¿No? Quiero entender eso Pues mucho piensa Tío Esta consola Está tirando Un poquito Se me habrá bugueado Me da un mal No Vale Simplemente Hay otra animación Ah, el agrocomida Se esfuma Ah, el agrocomida se esfuma Hemos vencido Hemos vencido Hemos vencido ¿Qué es ahí por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Hace que darme Estos quebraderos De cabeza A mi edad Junovo Por favor No se enfade Con el presidente Junovo No hace falta Que me defiendas Rangoro Tienes razón La culpa es mía Debería haber sido Menos imprudente Pero sabíamos Que volverías Que devolverías Ciudad Goron A la normalidad Has cumplido Tu Goro promesa Te has hecho un héroe Presidente Junovo Ya lo eras Cuando Goro fundaste Junovo SG Y lo sigues siendo ahora Chicos Muchas gracias Gracias a ti también Link Con tu Goro ayuda Nos hemos librado De los Goro muslos Roco muslos Y de alegría Ha vuelto a Ciudad Goro Si no hubieras Roto la Si no hubieras Roto la máscara No se que habría sido De nosotros ¿Cree que la princesa Zelda Se habrá enfadado Porque hemos roto La máscara? Lo cierto es que No hemos podido Hablar con ella Es todo tan Goro extraño Pensándolo Ahora Es como si la princesa Zelda Se hubiera Goro metido Dentro de El monstruo De roca Por su propia voluntad Después de eso Ya nos la Volvimos A ver Dime presidente ¿Podría ser que La princesa Zelda Se haya vuelto Goro Manigna? O algo así ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Digo que Link Y tú Ibais Tras la princesa Zelda Pero a lo mejor Era ese Goro Monstruo De roca Que se hacía Goro pasar por ella No ¿Cómo? Pues ahora que lo dices Esa a quien Mi ancestro llamaba La sabia del tiempo Se parecía bastante A la princesa Zelda ¿Sería ella La verdadera? Imposible Mi antepasado Volvió hace muchísimo Goro tiempo Eso quiere decir Que la princesa A la que íbamos siguiendo Era la auténtica Pero es cierto Que se comportaba De forma maligna ¿Sería Una Goro impostora? ¿Tú qué dices Eso Franny? No me lo entiendo Nada Pero Bueno Tanto Si la verdadera Princesa Zelda Como si no Debemos localizarla Y que nos Goro aclare Directamente Usaré los recursos De Juno Bo Para buscar Por toda la zona Cualquier pista Que pueda guiarnos Hasta la princesa Pero aunque nos separemos Siempre habrá Un estrecho Goro vínculo Que nos una No te preocupes No te preocupes Déjalo Todo en mis manos Pato Juno Bo Sabio del fuego Te permite invocar Siempre se agradece Tu buena intención Presidente Juno Bo Pero Goro Goro intenta Goro intenta No excavar Nada extraño Por un tiempo Vale Y aquí nos deja Vale 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 ¿Por cuánto me cobras esto? Por mil Estas que sí Estas que sí Estas que sí Vale Investiga los sucesos Extraños Hecho Vale Aquí tengo un par De De santuarios Que sé que Puedo localizar Y hacer Porque uno sé que está En una piedra Aquí metido O en esta piedra Aquí metido Que es una Básicamente es Una Roca Una cueva Quiero decir Y ya está Vale La cuestión es Me he dado cuenta Que si yo bajo aquí Me puedo meter Por este Goro Gero De la llanura De la cala Para Coger Esto Si salgo aquí Puedo coger Esto Lugar señalado De un marro viejo Pero bueno El vídeo Lo voy a dejar Por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya servido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis